MAMOGRAFÍAS 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 Bueno, como se viene gestionando años tras años logramos que este año del 7 al 16 de julio se encuentre el trailer con el mamógrafo acá en Maipú va a ser el primer año que está más de una semana lo cual es muy bueno para nosotros ya que nos da más tiempo hacer mayor cantidad de mamografías las mamografías se las deben hacer todas las mujeres entre 40 y 70 una vez por año la mamografía no es dolorosa y es un estudio de rayo X como si fuera una radiografía de tórax pero bueno, de las mamás tiene otro método bueno, que es un poco más es diferente cada mujer lo debe saber y eso es rayo X no, primeramente se hace la mamografía posteriormente la lee un médico especialista y en caso de que vea algo dudoso o se encuentre algo bueno, va seguida de otros estudios pero inicialmente no todos los años lo ubicamos sobre la calle Tucumán en el hospital por el tema de la electricidad y del... que está cerca de lo que es rayos del hospital y va a estar del 7 al 16 de julio todas las mujeres interesadas se pueden anotar en los CAPS o en la unidad sanitaria de las armas en Santo Domingo posteriormente se le irá llamando para darle los turnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!